¿Qué son los productos ilegales, fraudulentos, que prometen curas milagrosas? Reducir de peso, mejorar el coeficiente intelectual, mejorar el desempeño sexual y realmente, por un lado están engañando a los consumidores porque los productos no van a hacer esos milagros y por otro lado, pues ponen las personas en riesgo de su salud. Muchos de estos productos tienen sustancias prohibidas en Colombia, como por ejemplo la sibutamina y muchos otros tienen ingredientes activos, es decir, medicamentos que no son declarados, que no sabemos las sustancias, que muchas veces están mezclados con otros componentes y en general lo que estamos viendo es que estos productos ilegales, fraudulentos, están poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Estos productos son, supongo, de diferente tipo, pero vienen en presentación, vienen en polvo, son en... ¿Cómo los encuentran ustedes? En general estos productos vienen como suplementos dietarios, es decir, vienen en cápsulas o tabletas, por lo general se venden en las plataformas electrónicas o en redes sociales y en general los productos tienen muchas palabras en inglés, muchos nombres y muchos super relativos como Max, como Ultra, como Slim, como Macho, como Rino, como Super, como Power y realmente engañan a los colombianos haciéndoles creer que son curas milagrosas, muchas veces argumentando que son productos naturales que no van a causar ningún daño en la salud, cuando realmente son productos con sustancias prohibidas o productos con medicamentos que no están declarados que también ponen en riesgo la salud de los colombianos. ¿Y cuando el agente se encuentra frente a este tipo de productos, qué pueden hacer? Lo más importante para verificar la legalidad de los productos es revisar el registro sanitario INVIMA, el registro sanitario INVIMA es la garantía que da el Estado colombiano al consumidor de que el producto fue evaluado y es seguro y es de calidad. Esto se hace con el celular a asterisco 767 numeral o a través de nuestra página web www.invima.gov.co Una vez yo reviso que el producto tiene registro sanitario, pues estoy dando un producto legal, pero siempre hay que desconfiar de productos que prometen curas milagrosas. Si encuentro un producto ilegal, sin registro sanitario, una cura milagrosa, lo que debemos hacer como ciudadanos es denunciar y la denuncia es en el correo uri.invima.gov.co y por supuesto abstenerse de comprarlo y abstenerse de consumirlo. Nosotros, el año pasado, en convenios con las plataformas electrónicas más grandes del país, bajamos más de 3 mil productos ilegales, es decir, productos milagrosos que estaban en las plataformas y que la gente estaba comprando. Es un proceso y un ejercicio que seguimos realizando, pero al final es el individuo el que debe proteger su salud y debe abstenerse de comprar productos que prometen milagros y que solo están engañándole y poniendo en riesgo su salud y la de su familia.